¿Qué es la presidencia de la Asamblea? Bueno, las dos procuradurías, tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene todo, absolutamente todo. Y a pesar de ello, tú no tienes suficiente para darle de comer a tu familia. Yo creo que es necesario llevar nuevamente un balance al poder, porque ¿de qué sirve haberle dado todo el poder al gobierno si no te resuelto tus problemas?